sean bienvenidos una vez más a turbo Boston yo soy Chad bienvenidos bienvenidos a la conclusión de esta serie o no eso creo eso creo vamos a ver qué onda de Nexomon muchachos se viene algo bueno se viene algo muy 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 difícil este carnal Spencercillo líder Spencercillo está todo chillón porque le dicen wey entonces a qué viene si te vas a espantar de todo no no pero Z el último es gigante es enorme ese cabrón y pues por lo que se mueve la tierra seguramente sí estamos en un puente aguado vamos ya le ganan muchachos qué tan malo puede ser ese güey qué tan feo y tan grande pudo hijo de tu madre con razón con razones se sacó de pedo los demás iban como en ascendente vieron así que pepe pepe siento que van de tamaños el de fuego la de viento después la de agua y luego este carnal que está enorme ya me imagino el Omnicron a lo mejor no es tan grande libre de las cadenas de ulzar el sexto hijo del Omnicron ha renacido sexto cuántos son rayos no sé tengo miedo me he enfrentado nada más a cuatro con este cómo se atreven a ascender hasta mis dominios en estos cielos temblantes no sé si esa palabra exista pero así sea a mí me nació de cifras tu raza crecerá por esta transgresión venga muchachos vámonos de una vez que se arme ay hijo de su madre ay hijo de su madre ahí se ve como bien tranquilón no pero ya grandote se ve muy perro muy 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 perro baja la baraja y brilla y toda la onda vamos a ver qué pasa no el fueguito le resulta el ay cabrón espérame tantito aguanta aguanta pues voy a tratar de bajarle lo que pueda porque si me desmadro muy feo eh voy a los de fuego ahorita que son los que los de agua también me va a desmadrar a ver verdad eres mi conejillo de indias carnal aguanta un chingadaso y a ver cómo nos va si no es que si bajamos bien poquito carnal bien poquito ya nada más a ver pues vamos a echarle no creo que lo podamos dormir aparte para que aquí como que no creo que tenga tanto efecto porque solo se duerme en un turno nada más vamos a ver a ver vamos a ver con activo es que él es el aquí el opi muchachos es el que nos va a salvarse venga 354 que buen chingadaso aguántalo aguántalo muchachos no es tan efectivo si te bajo bastante pero va 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 eso eso muchacho ya lo tenemos ya lo tenemos aguanta es más cúrate muchacho cúrate porque si le entras estamos bien capaces eso si aguantas otro chingadasito no eso es todo esto esos movimientos esas muchas jugadas son las que se ganan ganan partidas muchachos como está tan cabrón su pinche poder eléctrico que va la madre de este pello no bueno o sea que tipo de muchachos como no seas te bajo un chingo curate ganal curate eso eso aguanta tu aguanta ya de este nos lo llevamos al demonio luxa fue un gusto la neta tienes un diseño muy chidito y ya te vas ya te vas con tu papi omnicron hui demonios uff ah esta tiradito ah justo como lo planeé eres débil zeta ese wey nadie tiene chance de ganar ante el líder spencer jaja que es tan que es tan gracioso plebeyo asqueroso tu fuerza es no suficiente el enemigo que está en el final del del camino o demonios va a ser va a ser una bomba rayos solo está blufeando amigos verdad puedes puedes este acabar con el ex olor cierto ah como sea ya no me importa solo que quería mi venganza con zeta adiós diviértanse solo nos queda el ex olor y el omnicron muchachos no no quiero asustarte pero mis sensores este pues están agarrando algo algo bastante poderoso en aguado demonios la única forma de descubrirlo es entrando vamos a ver como el segundo fuerza misteriosa me está ayudando un chingo porque si no esta madre me ha valido madre bien feo ay hijo de su madre ya no estamos acercando al último con el nexo lord al wey que vimos al principio de la pinche serie el wey que vimos al principio que hizo un hoyo en mi jardín que todavía no los debe ahí está el pinche oyote ese canal es el que vamos a enfrentar en estos momentos la sala está llena de cositas para hurtar no sé si los dejan a propósito pero que buena onda para mi vamos a ver super revivir mira esto pinta feo muchos elixirs mucho super revivir mucha ayuda solo nos queda que diosito nos de su bendición y ya le vamos a llegar chido con todo muchachos con todo qué pasó qué pasó qué viste muchacho otra vez tú no me digas que tú también eres ese simbiche nexomon ahí legendario que no estás escondiendo well 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 mírate tan joven y ya salvando al mundo me recuerdas a un viejo amigo déjame contarte una pequeña historia sabes antes de que el final llegue bueno ya andaba con la pinche sangre hirviendo para madrerme a todos y me vienes y me detienes bueno está bien bueno ya cuéntame muchas décadas atrás una persona muy muy inteligente sabía acerca del retorno del omnicrón él sabía del fin de este mundo pero qué es lo que puede hacer el poder del omnicrón está más allá de cualquier medición el mundo ciertamente estaba destinado a la perdición entonces una idea loca y sorprendente nació la nación por qué no corremos sabes corremos a un nuevo mundo a una nueva casa los científicos lo llamaron proyecto pixecai es el que estaban hablando esos carnales un mundo virtual es como un búnker virtual donde los humanos podían pues cargar sus mentes y escapar del omnicrón ajá la baraja viste me sacó de onda se me sacó de onda ya le voy entendiendo a lo que querían ser esos weys décadas fueron gastadas creando este mundo similar a este entonces pudieron generar criaturas que se parecían a los nexomonos y entonces la gente o si o si los científicos crearon esta gente digital que vivía en el mundo virtual de pixecai después de todo ellos querían simular y vivir las mismas condiciones en el nuevo mundo entonces yo era uno de los a mira yo era uno de los humanos falsos que vivían en ese falso mundo oh mi dios osea ese weys lo crearon los científicos sabes tienes alguna idea de lo que se siente ser descubierto que éramos meras ratas de laboratorio éramos ceros y unos nada más weys se están emperrando eh aguas hey yo no te hice nada chingao yo destruí ese mundo completamente destruí pixecai hijo de tu madre mi mente y mi cuerpo se materializó en el mundo real ay me tomó un tiempo ajustarme pero lo hice a funcionar entonces conocí al joven nexolord y le enseñé lo que necesitaba para la resurrección del omnicrón y destruir la humanidad una vez que el omnicrón regresara y con ningún pixecai que mantenga salvo la humanidad mi venganza acerca de ellos que jugaron con mi existencia estará completa hijo de tu madre este wey planea todo pelea todo lo que quieras niño nunca entenderás lo que tuve que sacrificar para tener mi venganza no estaría no estaría enojado de descubrir mi propia existencia que es una existencia sin sentido como la mía no estarías enojado perro este mundo puede ser un videojuego puede ser un videojuego o parece que el omnicrón se está poniendo impaciente y odiaría hacerlo esperar entonces viene la última venganza de mark él es mark supongo hijo de su madre que loco que loco como toma sentido todo ahorita todo lo que vi ay verte y ahí siguen esos carnales que pacho que pacho porque están ahí todavía paraditos y yo ya los vencí digan me pregunto yo ah aquí estás hasta pichatla está todo muertito por fin por fin el campeón de la humanidad ha llegado bienvenido al final niño debes felicitarte porque lo has hecho muy bien cerca de muchos ratas humanas tu has probado ser el más fuerte de ellas después de que tu mundo se consuma te recordaré tu tu valentía muchachos hijo de la jijurria muchachos hijo de su madre mira el pinche fantasmito Omicron ahí y ahora el paso final hijos de Omicron denme su poder yo soy su tercer yo soy tu tercer hijo fona del fuego eterno venga que más se lo va a chupar o que soy tu segunda hija ventra de la tempestad venga tú también chisfan yo soy tu quinto hijo arcoa del océano infinito venga también vámonos soy tu sexto hijo luxa del rayo juntos vamos a desmadrar a todos humanos y tú quién eres Nexolor finalmente el momento que ha que hemos estado esperando por milenios amigos soy el séptimo hijo del Omicron juntos este día terminaremos lo que empezamos pero nacíamos ¿te eras el hijo del séptimo hijo? ¿no te pusieron nombrecito? ¿no? bueno értebra esta es la imagen así sí sí esta es la imagen que vimos al principio al mero inicio del juego muchachos se viene lo bueno se viene lo más asqueroso todo está roto ahí están todos ellos y le están brindando su poder oh demonios soy el señor ¿qué? de todo lo que ustedes llaman Nexomon y tendré el poder de mis hijos para deshacerme de su tipo oh hijo de tu madre despiértate ah caramba y están cabronados están perrados eh así me imagino que hablo Omicron ¿te atreves a pelear conmigo? el señor de todos el dios el amo de todos los Nexomon los Nexomon criatura ilusa asquerosa tuvo amistad con ellos ¿qué? ah también eran 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 estos esclavos esclavos es lo que lo ahí lo considera ellos todos Nexomon estarán libres el poder supremo del Nexomon chécalo 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 muchacho cálale cálale que aquí hay poder hijo de tu madre me quieres intimidar ¿o qué chicas? ¿me quieres intimidar? ah caray me confundiste eso sí no me intimidaste me confundiste voy a no me digas que vamos a no me digas que vamos a pelear en cada pinche elemento caramba bueno este día nos vamos a redimir muchachos venga otra vez ¿por qué me hacen pelear con todos de nuevo? caramba caramba ¿qué pasa? ¿no vas a usar tu salto en el tiempo? ya regresamos que se arme que se arme porque están pinches retando a su a su rey porque escogieron a esa rata como su maestro habrá quien rule este mundo y nos referimos a conquistar esta tierra ño 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 tú no vas a conquistar nada como te atreves a burlarte de nuestra de la ¿qué? con tu amistad una vez más de nuestra amistad y como si fueran amigos de siempre he tenido demasiado de esto de lo absurdo que es esto tus esfuerzos serán en vano devoraré tu patético mundo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj a mi buen amigo que aguante el primer chingadas a ver si no es en mano el mix y también la madre de un chingados si me lo imaginé que me lo imaginé hijo de tu madre le dan dale un chingadas o al menos y estamos bajando un pinto pero este güey tiene todo o dios mío en la que nos metimos muchachos en la que nos metimos aguantan aguantan la estrategia nuestra estrategia carnagrius si a fuerza fuerza eres este mañoso eres mañoso y ve pasar como es normal nada nada le da sabes nada le da vamos a aguantar en el ejercicio ya les dije para eso tenemos 21 siento que debo de curar a este güey también vamos a ver vamos a ver tú aguanta muchacho tú aguanta aguanta no es tan efectivo aguántalo vamos a detener este golpe y le contraatacamos que te parece si puedes esquivar uno mi hermano es más que bienvenido que apenas le hemos bajado nada no nos bajó ni menos eso es todo caramba cubre te le damos no descubrimos descubrimos el chiste es cansarnos el bastardín también, uy nos quiso jugar sucio también, eso, yo también tengo ese power mi amigo, yo también tengo ese power, ya está, me emocioné, chingao, venga, he hecho el carnal, nivel 60, ni me había dado cuenta que había subido tanto de nivel, ay ya me desmadro, ya me desmadro, vamos a usar a Torrex y vamos a curar a los demás, la verdad ni siquiera lo voy a atacar ahorita, necesito curar a los demás porque si no vamos a valer Mike's, vamos a revivir a Carnagros, le jugó chido, no, vamos a revivirlo muchachos, con todo, con todo, aguanta, tú aguanta muchacho, métele un olón loco a una de esas, pues funciona, no, o tratamos de venenarlo, no, olón loco, bien todos, mirad, si le bajó, si le bajó, aguanta muchacho, no mamá, pues eso que es, viento, le gana el agua, seguros, igual, no vamos a atacar, aguanta porque nos vamos a, unos punches piedrazos ese carnal, que vamos a, a llorar muchachos, vamos a llorar, vamos a revivir a, quien le hizo más, que repetidumbre dan, chingao, la eta ahí no se, no se, mejor vamos a meterle más power, un elixir a, activor o a Carnagros, digo, Carnagros, yo creo que se vuelve, le metemos un, si a blips, a blips muchachos, ay hijo de tu pinche, estoy muy nervioso, le metemos este, un escudito, que se calme su desmadre, oh, vientos, ya con esto puedo curar, chido este carnal, otro, 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 otro pinche elixir, como no, curamos a este carnal, después revivimos, aquí en chingao, si no se a quien revivimos, la neta, pues me voy a, me voy a pasar haciendo esto muchachos, porque, confío en que vuelva a hacer eso, vuelva a hacer una esquivación, ah, dios de mi vida, Carnagros, cásate conmigo de una vez, chingada madre, será la primera boda, nexo, monumano, chingado, vamos a ver, rayos, disculpen, disculpen mi emoción, pero estoy muy cabrón, ahorita me siento muy cabrón muchachos, a este bueno le dieron oportunidad, yo luego tenía sus pinches piedrones locos, mmm, mmm, Torrex, Torrex, aguantó, aguantó más, que vamos a revivirlo, eso, eso muchacho, aguanta, lo siento, pues la estrategia va a ser esa, la estrategia va a ser, me protejo y esquivo, uy, hijo de su madre, venga, otra vez, protección y esquivación, protección, esquivación, aquí es donde la estrategia funciona, muchachos, aquí es donde la estrategia tiene que tomar sentido, caramba, no nada más es pegar a lo imbécil, hay que, hay que, este, forzar a que ese wey se canse, vaya, a ver, se va a quedar sin estamina, no va a ser, no se va a ver qué hacer, al menos, no sé si tenga estamina, pero, pues, DVD, ¿no? un poco es de pinche, no es un robot, ¿no? y aún así se quedará sin pila, aguanta muchacho, aguanta, eso, eso, aquí es donde, aquí es donde tenemos la oportunidad, de seguir curando y seguir dándole en su madre, presión máxima a Torrex, ahora sí, ya tenemos a tres, y ya tenemos más o menos con qué, le voy a pegar, muchachos, le voy a pegar, ahí vamos, aguanta un buen ching, aguanta un chingadazo, muchachos, aguanta, eso, todavía aguantas otro, o ya le estaría jugando mucho el destino, a ver, vamos a ver, vamos a ver, aguanten, aguanten, muchachos, aguanten, esto se está poniendo tenusísimo, me hubiera desmadrado, me hubiera desmadrado, así es que la estrategia, aquí es donde, resulta efecto, eso, 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 venga, 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 otra más, otra más, a ver si no se nos acaba el pinche estamina, nosotros, eso, eso, muchacho, dale uno, dale uno, verte, ya vieron, se acabó la autoestima, dale autoestima, jajaja, también, bicho, tu estima está por los huellos, no, 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 se acabó, esta mina, esta mina, venga, ve, dame, estoy confiando en ti, muchachos, jajaja, vale, hasta la autoestima me bajó este cabrón, a ver, te veía ahora, y ahora, vamos a cambiarlo, vamos a cambiarlo, y vamos a intentar, no, pero si soy de piedra, cabrón, chinga, joder, es que no sé si aguante, no, no mames, bajó 200 de un chingadazo, 250 presas como yo, bueno, hiciste bien, hiciste bien, activor, regresa a mí, Torrex, aguanta un chingadazo, amigo, un chingadazo, es lo que te pido, eso, 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 ya estamos cerca, muchachos, estamos cerca, uno, aguanta, eso, 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 vamos a darle un chingadazo a mi buen amigo, el MVP hasta ahorita, el MVP hasta ahorita a Carnagrius, tú puedes, Torrex, tú puedes, Torrex, eso, eso, mira, le dije MVP a Carnagrius y le dijo, ¿qué pasó, muchachos? Yo todo el tiempo fui al MVP, ¿qué me vienes a cambiar en estos momentos, eh? Eso, muchachos, eso, tú puedes, Torrex, muchas manos sudorosas, caramba, wey, jugaste magistral, muchachos, Versallesque, como diría el PR, lo jugaste, carnal, como Dios, estamos, uh, estamos a 41, ya está, ya está, muchachos, lo hicimos, lo hemos logrado, lo hemos conseguido, sí, adiós, al Omnicron, nos hemos tardado bastante, bastante, pero lo hemos conseguido, ahora, ¿qué me vas a decir? Ay, ay, es que no se puede así, no se vale, porque yo quería, este, rulear el mundo, y tú no me dejaste, ay, qué feo, eres, qué malo, escuchen mis, mis palabras, campeón de la humanidad, mientras viven los Nexomon en tu mundo, nunca seré derrotado, pues, mis Nexomon dicen algo diferente, porque por lo que yo vi, tu vida estaba en cero, muchachos, ey, despierta, está bien, Geton, no, en serio, despierta, ¿qué? ¿qué pasó? Ya estoy, ya estoy, ya estoy, era más una jetita, necesitaba una jetita, que no ves lo que acabo de hacer, ¿qué pasó? Tranquilo, estás, estás a salvo aquí, ¿qué pasó? Acabas de salvar el mundo, ¿recuerdas? No fue algo fácil, pero lo lograste, necesito preguntarte algo, los humanos y los Nexomon, ¿realmente viven juntos en este mundo? Chip, 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 por supuesto, yo también pensaba lo mismo, humanos y Nexomon, ¿por qué no? ¿Qué chingados? ¿Sabías que uno de los hijos del Omicron realmente pensaba eso? No me vayas a decir que tú siempre fuiste uno, Nara del, del, sí, ah, weón, Nara del, del bosque, no quiso pelear en contra de los, de los humanos en esta vieja guerra, el Omicron la, la desterró, y ahora nadie la ha visto por miles de años, pero siempre mantiene sus ideas, ¿tú sabes? Nara siempre creyó en la humanidad. ¡Oh, por Dios! Se los dije, se los dije, muchachos, es que de repente salían así como, decía siete hijos, ocho hijos, y no, qué chingas, ni sabía, ¿no? Bueno, uno fue el que se quedó, el, con onda, ¿no? En la tierra. Ay, no, has hecho, has hecho bien, discípulo dulzar, el rey de los monstruos ha sido desterrado de este reino, y va a quedarse ahí por toda la eternidad, mi padre y mis hermanos nunca volverán a tu mundo, tu raza estará segura, esa es mi compromiso contigo. Tuvimos una fantástica aventura juntos, y la atesoraré en mi memoria, por los milenios que vengan. Por muchas generaciones, la tuya, tu leyenda, nunca será olvidada. Hasta luego, humano amigo, o amigo humano, amigo humano, algo así. Ahí nos vemos, serás el único que me ha visto en milenios. Tómalo, el Omnicron, el rey malvado de los Nexomon, finalmente se ha desvanecido. El Nexolord fue vencido también, y nuestro héroe se ha convertido en su sucesor. Nuestro mundo ha sido salvado, y la oscuridad, y también la amenaza a la humanidad se ha ido por siempre. Todo terminó muy bien, o al menos eso pensábamos. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Nos van a dejar el pinche final abierto? ¿Hay suspenso? ¡Y ahí está, muchachos! ¡Hemos conseguido acabar este juego de Nexomon! Nexomon, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, pasando todas esas pinches, pinches, este, batallas, vergüenzas, y todo nos tocó, hasta la autoestima perdimos en uno de los, de las batallas, muchachos. Les agradezco que hayan estado aquí durante tantos, tantos capítulos, fueron un chingo, fueron demasiados. Pero nos veremos en una nueva serie, la neta el juego, el juego está muy chido, Nexomon se me hace así como que, bueno, o sea, es el mismo concepto. Ya saben de Pokémon, pero pues lo llevaron a su propia historia y a sus propias ondas, tomando un poquito prestado de aquí, un poquito prestado de para allá. Pero tiene ciertas cosas que la neta están muy buenas del juego, como que cabe destacar que hay muchas que si siguen esforzándose en esta onda, pues pueden tener en un futuro, un, este, ¿cómo se dice? Pues un, una competición real, ¿no? Con, con, con Pokémon. Pero bueno, hasta aquí ha llegado esta serie, muchachos, me despido, yo soy Chad, nos veremos en una próxima ocasión. Y a ver con qué juego regresamos. Nos vemos, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos chingamos al Omnicron. Estuvo muy perra la batalla y les agradezco que se suscriban, muchachos, a este canal. ¡Se acabó!